El comienzo de una serie de jornadas año a año en que se cierra un poco la brecha que hay entre el mundo académico y el mundo de decisiones reales, gubernamentales y del mundo privado. En el mundo académico hay bastantes soluciones a problemas reales pero que generalmente quedan en artículos escritos en un jornal científico que muchas veces no son leídos por quienes toman la decisión. En esta jornada lo que tratan es de acercar un poco este mundo científico, estos modelos económicos o matemáticos que pueden ayudar a la toma de decisiones y traerlo a quienes de verdad toman las decisiones, son las autoridades en las empresas y en el gobierno. ¿Qué es el comienzo de una serie de jornadas? A ver, bueno, son cosas distintas. Yo creo que efectivamente las energías renovables contribuyen a diversificar la matriz pero como justamente lo pregunté, no creo que es el único objetivo y obviamente que contribuyen a hacer una disminución de emisiones, a tener una matriz más limpia. Y eso sin duda que es un objetivo que tiene que tener las energías renovables. En términos de política pública yo creo que hay dos líneas que uno tiene que mirar. Uno es ver cuál es el objetivo de fondo, si el objetivo de fondo no es solo diversificar la matriz sino también disminuir las emisiones y eso implicaría que tenemos una política mucho más integral, no solo del sector eléctrico sino de varios sectores. Y también por otra parte decir, bueno, si dada esa filosofía y esa integralidad uno quiere aumentar la energía renovable, ¿cómo lo hago? Si hago un esquema, por ejemplo, de tarifa especial como Feeding Tariff y aprendiendo de las lecciones de España no lo hago tan abierto sino que simplemente digo, esto va a valer por un par de años o hago algo más paulatino, más conservador de ir subiendo, por ejemplo, la cuota y dando algunos otros incentivos. La política que tiene Nueva Zelanda está, como quizás mira, está enfocada en un sistema de emissions trading. Esto tiene su base porque Nueva Zelanda tiene firmado, tiene una obligación de Kioto en este periodo hasta 2012. Después de esto van a tener otra obligación, Chile al momento no tiene este tipo de cosas, por ende el Ministerio de Energía dijo que esto no es una meta ahorita oficial. Si van a pasar algo desde 2012 a 2020 en post-Kioto, acuerdo internacional, ahí puede ser interesante para Chile, Chile también, hasta la fecha quizás es difícil. Lo único que puedo decir es que si quiere pasar algo así, cuesta años de discusión, entonces sí, quizás se puede comenzar ahorita para quizás en cinco años tener un acuerdo político, porque es muy difícil, tanto en Nueva Zelanda y ahorita en Australia ya están luchando también desde cinco años. Entonces, al momento, este tipo de emissions trading quizás todavía no está listo para Chile, porque no tiene obligaciones ahí, pero si lo van a querer en la próxima fase, quizás hay que discutir qué vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.